Me encanta porque no había sido posible grabar nada durante toda la semana Hoy, sin comerlo ni beberlo, el mejor vídeo improvisado de la historia Bueno, pues he llamado a un taxi, pero parece que se va en la dirección equivocada Esto pasó mucho aquí con los ubers, de repente aceptan el viaje y se piran a otro sitio Vamos a seguir andando y en otro tramo pediré el vehículo No es común que un blanco ande por la calle, obviamente conlleva sus riesgos Pero ahora mismo estamos en una isla bastante amigable ¿Cuáles libros tienes aquí? Tienes tantos libros aquí Tienes tantos Gracias Estáis viendo lo que es andar en Nigeria Las aceras no son bastante amigables Y los mosquitos te comerán los pies Difícil ver a uno iba andando por la calle que no sea yo Así que soy la única loca que ha decidido que hoy iba andando a casa Hay que tener cuidado porque aquí normalmente no ceden el paso Hay que arriesgarse un poco a la hora de cruzar En realidad no estoy muy lejos de casa Pero andar por la calle suele ser tan incómodo que los 5 minutos de coche merecen la pena Sobre todo por el aire acondicionado Hoy ha salido un día nublado y tampoco es que esté sudando de calor Pero supongo que no es muy seguro ir andando con un palo en la cámara Porque cualquiera puede venir, darme un empujón y llevárselo Pero bueno Hemos venido a jugar Estas burgonetillas blancas que veis por aquí Son los nuevos autobuses La mujer no se sentía muy cómoda saliendo Es la forma de cargar las cosas La forma típica africana en la cabeza Otra cosa que os habéis fijado es la contaminación acústica de esta ciudad Es demasiado En general es una ciudad muy ruidosa Ahora estamos bajo la torre de la petrolera total Que construyeron hace unos años Algunos de vosotros lo echaréis de menos Al final este vídeo se ha convertido en una guía turística de la ciudad Que no era mi intención Pero oye, bienvenido sea Algunos de los nigerianos con los que me cruzo Están encantados de salir en el vídeo Sin embargo otros me paran Solo para decirme que no les grave Es el único trozo de Nigeria Que está bien cuidado Y es porque tenemos A la torre de Total aquí Y al hotel de Eco Hotel En la otra parte Otra de las características de la vida en Nigeria Es que cuando se te acaba la moneda local Siempre puedes coger dólares o euros Y cambiarlos en el mercado paralelo o mercado negro Ahí enfrente Toda esta gente se dedica a cambiar moneda extranjera A cambio de una pequeña comisión Y bueno De perdidos al río Llevamos más de medio camino ya andado Lo terminamos, ¿no? Vamos a correr Y cruzamos la calle Aquí no Ahora sí Un saludo ¡Bien sufrir! ¡Bien con la tuya! ¡Bien con la tuya! ¡Bien con la tuya! No tengo Police de tu smoke ¡Gracias! ¡Bien con la tuya! ¿Qué no queremos decirlo? Sí, quiero decir Buenas noches a mi señora Y cómo estaba tu noche y Dios bendiga a todos, Abby también, gracias gracias adiós la mayoría de ellos les encanta decirte cosas no, no, no preocupes estoy filmando en esta dirección estos queques antes eran muy comunes por la ciudad pero los han prohibido AFA te pierdas Keke no, te pierdas Keke te pierdas Keke sí, también adiós la verdad es que esta aventura andando no lo tenía nada pensado pero está resultando la más divertida todo el mundo quiere salir y decir unas palabritas me encanta, muy fan esta es una de las cosas que nos gustan de Nigeria no, en serio en estos años me he convertido en un personajillo bastante interesante con unas agallas como para andar y grabar este vídeo no no hagáis esto en casa si venís nuevos a Nigeria esto no se hace esta es otra de las calles que está empedrada y aunque no tiene muchas aceras la verdad es que andar por esta calle no está tan mal mi pelo ya se está africanizando y el Fritz no me lo quita nadie hoy estoy emocionada porque acaba de pasar un chico moderno el de ahí detrás y me acaba de decir que estoy disfrutando de mí misma hoy muchísimo hola 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 y tiene toda la razón es increíble como una pequeña cosa como es andar por la calle puede provocarte esta adrenalina en un país tan remoto como Nigeria Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Quieres entrevistar? ¿Qué es la mejor cosa de vivir en Nigeria? Bien, bienvenidos a Nigeria Nigeria es un país hermoso un país hermoso bien conocido te encuentras bien espero que te gusten nuestros servicios todo lo que va a pasar espero que te guste Nigeria Nigeria es una vida un amor gracias gracias son divertidos y bueno este es mi paseo de hoy por las calles de Lagos, Nigeria obviamente estoy en una de las islas que concentra más riqueza hablo de Victoria Island después de este paseo ya veréis como llego a casa miro el móvil igual algún amigo o amiga me está diciendo te he visto como loca por la calle grabando y andando esa soy yo y si no me habéis visto pues ya lo estáis viendo en el vídeo mi pelo va a ser leoncio total esto esta mañana era liso bueno como veis la cera se empieza a complicar es prácticamente inexistente y está totalmente deshecha para que os hagáis una idea la distancia que llevamos andada más o menos no debe superar los dos kilómetros pero ahora cuando llegamos a casa lo confirmamos pues aquí vamos tan tranquila y poquito a poquito vamos llegando a casa y otra de las cosas que nos gusta mucho de Lagos son estas tiendas de flores y plantas improvisadas así que si queréis un cactus ya sabéis dónde venir pero lo mejor lo mejor de todo es cuando estás en Nigeria y te sientes como en casa porcelanosa así que señores de porcelanosa si quieren un mystery shopping llamadme we have the good toys in here that you can snap good articles some other things mirad el arte de la pared que han hecho amazing very nice thank you uy 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 ahora estoy pensando que igual no ha sido la mejor idea venir andando porque me están empezando a caer gotas de lluvia y es que chicos la temporada de lluvias esta semana parece que se va acercando uy que me atropella esta semana ha llovido muchísimo y es una de las razones por las que tampoco he podido hacer este vídeo y menos mal que ya estamos cerca de casa porque vamos a llegar mojados son los que te arreglan la ropa por eso hacen ese ruidito bueno menos mal que aunque caen algunas gotas de lluvia tenemos los árboles para resguardarnos para las apuestas en esos paneles escriben todas las apuestas de la semana creo es como la primitiva el euro millón estas alturas perdonadme con por mis celos de loca pero es lo que hay es lo que hay si venís a nigeria haceros la queratina todo el mundo quiere saludar así que sentiros saludados por la población nigeriana bueno chicos pues el vídeo está llegando a su fin si tenéis alguna pregunta de la vida en nigeria algún comentario aquí estoy como ministra de turismo para contestar a todos para contestar a todas vuestras dudas como veis es más amigable que lo que se dice pero también es cierto que yo no soy nueva aquí estoy adaptada acostumbrada hablo ese idioma y esto jamás lo hubiera hecho el primer día ni la primera semana y probablemente tampoco el primer año al final no está lloviendo mucho unas pequeñas gotas pero que ganas de llegar a casa y como veis por ahí otro sitio de apuestas si os ha gustado el vídeo acordaros de darle a like y es un placer si os suscribís seguiremos mandando contenido desde lagos nigeria o desde otras partes de nigeria se vienen unos próximos vídeos super interesantes no os digo más así que cuento con vosotros sois siempre bienvenidos a esta mi vida en nigeria lo hemos hecho bueno corto y cierro chicos hasta el próximo vídeo os quiero chao chao y miramos el modo historico verdad que es chulo que hemos sobrevivido al paseo chao 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 ¡Suscríbete!